... Facundo estudiaba, ¿no? Estudiaba y trabajaba. ¿Qué edad tenía? Dieciocho. Era buen pibe. Muy buen pibe. Pibesano. La familia muy buena, la familia también. Estaba contento porque se había recibido en la secundaria. Y estaba trabajando en el mismo colegio que se recibió. Estaba trabajando allá como preceptor. ¿En el colegio Borges? En el Borges, sí. ¿Y también estudiaba en la Universidad General Sarmiento? Exacto. ¿Usted tiene familia también? Sí, señor. Mucho miedo, ¿no? Sí, mucho miedo. Tengo hijos, nietos. ¿Y su casa con sacrificio? Todos lo hicimos acá con sacrificio. Todos, tanto el vecino como él, como todos. Todos lo con sacrificio. Duele estar, digamos, que su vida y su salud dependa de gente inescrupulosa y asesinos como estos. Exacto. Exacto. ¿Qué le pide al Estado? ¿Qué le pide a la justicia? Que se haga justicia. Que haya más, qué sé yo, más seguridad. Porque prácticamente acá no tenemos ninguna seguridad. Mi hija el otro día al agarrarse tuvo que ver, de acá a dos cuadras, tuvo que entrar a un negocio. Porque la seguían los muchachos en moto. Que querían robarle la mochila. Muy buena gente. Muy buena gente. Gente trabajadora. ¿No sorprendió esto? Y ya no sorprendió más nada. Ya es la cuarta vez que le pasa a este hombre. ¿Sí? En la misma casa le quisieron robar. En la misma casa, sí. Hace tres, cuatro meses que lo estaba comentándole a él recién. Ahora tres, cuatro meses le dejaron la casa, le llevaron las computadoras, todo. Apenas un mediodía. Fue a buscar a los chicos al colegio y cuando volvió había una fobre escora ahí. Estaba cargando todas las cosas. Esto como que ya le habían tomado de punto, digamos. Exactamente. Ya hace un año también. Estaba lavando el auto y le robaron a él y al hombre del frente. Ya es la cuarta vez que le pasa. ¿Y la seguridad, la policía, no sabe quiénes son, de dónde son? No, no se sabe nada. ¿Cómo fue el hecho, según lo que comentan? Según el hecho, yo sentí dos tiros. Uno a las siete de la tarde, más o menos. Siete menos, sí, siete, siete y diez de la tarde. Dos tiros sentíos. Dos tiros sentíos. Pero uno le dio. Uno le dio acá en el adome. O sea, le pegaron el disparo cuando estaba adentro. Cuando estaban entrando a la casa, se ve que de ahí entraron y le pegaron el tiro. Y después, bueno, salieron, no sé, salió un auto arando para que ir al dado. O sea, andaban en un vehículo. Andaban en un vehículo, sí. Andaban caminando como... Sí, Pancho por su casa. Exactamente. ¿Hay mucho miedo en el barrio? Sí, sí, en este momento sí. Hace mucho que no vivían este temor. Es la primera vez que pasa esto acá. Pero siempre hay arrebatos, gente en moto.